¡Mírense muchachos! ¡Ya me cagarse en las copas! ¡Mírense muchachos! Entra al cuarto, sube la viola y la radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. ¡Mírense muchachos! ¡Alce en la mano todos los camiones de media! Cicleta, física, física, magnífica, lirica, física Ya me he llegado a criticar, música, crítica Y aguanta lo que sea porque es perigua Arriba, abajo, abajo Arriba, abajo Lento, lento Yo te doy, yo te doy Esa chica sal, rockota, robota, robota Boy boy sal, rockota, como que se vuelve loca Oye, ella se rebata, bata, bata, planta Se rebata yo no sé lo que le pasa Esa chica sal, rockota, robota, rota Boy boy sal, rockota, como que se vuelve loca Mira lo que pasa cuando el reno es The 쉽ato Tengas las palmas, 3 Chainz Practiniz, es normal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!